¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Nosotros en BPI TV nos mantendremos acá en el Aeropuerto Internacional El Dorado para llevarles a ustedes cualquier eventualidad que se pueda presentar justamente de este lugar donde se encuentra a mi espalda la salida de los diplomáticos de este país. Yo soy José Arnaldo Mujica, esto es BPI TV desde Bogotá, Colombia, con toda la información para la audiencia de BPI. ¡Suscríbete!